¡Aquí estamos gente! ¡Aquí estamos gente! ¿Sigues con vida? No importa. Te mataré ahora mismo y todo será como debería ser. ¡Aquí estamos gente! 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 ¡Aquí estamos! Volvemos de aquí. ¡Aquí estamos gente! 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 Vale, lo siguiente sería matar a los esbirros, matar al Sinnoh y después ir al Juzo. Tomar la hacienda Hirata fue sorprendentemente sencillo. La información del búho dio justo en el clavo. No me gusta. Tiene algo sospechoso. Huele a delincuente. Es ruin. Es un ruin indigente, Mazanari. Bueno, ahora mismo nos es de utilidad, así que lo soportaremos. Tras tantas intrigas y al final se ha convertido en un shinobi anónimo y solitario. Sus esfuerzos no servirán de mucho. Si con ello consigo dinero y bebida, no me lamentaré. Gracias. 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 Vale ya hemos alertado al shinobi eh. Vale, si hay buena cosa terminar con él. ¡Gracias! ¡Vente, vente! Dios, qué efecto hace ese veneno. ¡Vente, vente! 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 Vale, pues no pasa nada. Vamos... A veces te dan dos, a veces te dan una. ¿Sabéis? Vale, pues vamos ahora a ver si pillamos a este. Y cuidadito con este juzo, porque de un toque te mata. Si te da, estás muerto. ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! Me voy a tomar, por si es caso. Mmm... Quieras o no puede ayudarme... Un dulce de hongo. których les gustó... ¡Vente,ключado por Lopez! He es un pixelador ¡pópá! ¡Homado por la cabeza! ¡Vente, prepávante! ¡ domu bien! ¡Vente, billenos de Eagle Miraflā! ¡Cuidito es así! vale, gente, ahí lo tendríamos, perfecto, cuenta de oración, éste se nos han traído cuenta de oración, veis? ¡Gracias! Fulminato, vete por aquí. No se debo acá. Vamos a ver qué hay aquí. Si os acordáis, aquí vais a encontrar una cuenta de oración secreta. Está abierta ya, aquí no hay nada. Vale. Vale, pues tenemos que matar a este ahora. Y cuidado con él. Porque ese parece diferente. Vale. Vale, perfecto. Podríamos ir al ídolo. Bueno, tenemos siete calabazas todavía. Vamos a salvar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Te has convertido en un buen ejemplar! Deja que honren tus esfuerzos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ahí estaría, gente! Me costó lo suyo, eh. Os digo la verdad, eh. Para mí es el jefe que más me... que más me ha costado de todos. No es una sensación... del todo desagradable. que más me ha costado... que más me ha costado... que más me ha costado. de todos. Lo vivo hasta...